Yo creo que puedo aguantar sin problema. He dormido poquito hoy, ya lo digo. Me levanto a las 9. Pero yo creo que puedo aguantar sin problema, la verdad. Mucha gente se va de perreo, lo sé. Sé que hoy es viernes, viernes de perreo. Pero yo... No tengo amigos. No pasa nada. Lo tengo a vosotros. O eso creo. A él le tocaba, pero sin facial. Yo creo que sí, pero va a ser hostias.